A media hora todavía de Besanpol, la playa, la bahía de las rocas. Otra de las paradas que estamos haciendo, pues vamos para allá. Allá está la playa, vamos a pasar todo esto. El recorrido de una hora, para pasar esa montaña hasta allá. Pues comenzamos la caminata señores de una hora. Este es el sendero. Hasta ahorita breve, pasamos el río, suave. Para que vean el nivel que estamos subiendo, nivel cabra. Cada vez que ustedes no vienen, se pierden esta belleza. Bueno, damas y caballeros, y ahora van a ver el paraíso. Les voy a enseñar esto. ¿Cómo se llama? Parque Municipal de la Vée du Rocher. Eso lo pueden poner en Google Maps y les va a salir. La localidad de San Simeon. San Simeon, San Simeon. Y ahorita van a ver el paraíso. Desde las paradisíacas playas. Y por si ustedes pensaron que solo era ese lado, pues aquí les presento el otro lado. A la próxima, espero que no se lo pierdan. Están cordialmente invitados para que vengan a las aventuras.